Buenas tardes, bienvenidos una vez más a la hora del té rojo y negro y hoy nos acompaña Rafa Morales, una persona muy válida en el sindicato, muy conocida por todos en el sindicato de Sevilla y bueno, no quiero adelantar nada pero tiene cosas muy interesantes que contarnos referente a la organización, al sindicato donde nos encontramos y la pregunta, vamos a empezar por que nos conteste ¿Quién es Rafa? Pues Rafa es en definitiva un militante de la organización que lleva muchísimos años, más que los bosques en España y nada, me he dedicado de lleno cuando he podido y otras veces pues con el tiempo suficiente para hacer aquellas cosas que la organización creía que podía desarrollarlas. Por lo demás, Rafa Morales es como una persona normal y corriente que tiene su vivencia dentro de la organización y que como todos los seres humanos tienen unas necesidades y es feliz con aquello que puede hacer por los demás. Eso nos consta Rafa, pero creo que está siendo muy humilde porque me parece que es parte importante de que hoy estemos aquí en estas instalaciones, en este edificio. ¿Tienes algo que contarnos respecto? Sí, bueno, pero lo mismo que yo, muchos compañeros, sí, yo podría nombrar muchísimos, muchísimos compañeros y seguramente que me dejaría alguno detrás, ¿no? Pero creo que en cada momento de la historia de España después de la transición ha habido una serie de gente que pensábamos que había que aportar todo lo que pudiéramos dentro de, por lo menos nosotros, dentro de nuestra organización para hacer más llevadera la vida de millones de trabajadores en este país, ¿no? Y, efectivamente, ha habido momentos de más sacrificio y momentos donde no ha hecho falta tanto sacrificio. Todo lo que fue la transición y el periodo hasta el primer gobierno de Felipe González que no sé por qué, los padres dijeron que los problemas estaban solucionados en este país cuando en realidad nunca, nunca, nunca los problemas de los trabajadores se han solucionado, ¿no? Entonces fueron épocas de más sacrificio. Después vino una relación por parte de los sindicatos creyendo que el gobierno de Felipe González iba a solucionar todos los problemas de los trabajadores cuando la verdad es que al fin y al cabo siempre seguiremos teniendo los mismos problemas. Carencias vitales, ya sea en vivienda, ya sea en alimentación, ya sea que hay millones de pobres todavía en este país y que posiblemente las cifras no sean de 10 o 12 millones, pero evidentemente hay que todo lo que sea pobreza habría que eliminarlo. Y este país tiene recursos para eliminarlo. Cuando los ricos paguen sus impuestos y los pobres, que se van aportando la mayoría de los presupuestos, el dinero de los presupuestos generales, vemos como nuestros barrios cada vez se empobrecen más y como cada vez se desgrava más la vida del mundo. Pero bueno, esperemos que poco a poco los sindicatos vayan recuperando sus protagonismos y sean capaces de dar alternativas a lo que hoy en día el sistema político es incapable. Pues sí, totalmente de acuerdo. Rafa, ¿a qué te dedicaste? Yo era un trabajador del metal. Y bueno, históricamente el metal ha sido uno de los sectores más combativos de por lo menos la provincia de Sevilla, quizás en todo el país, ¿no? Yo he trabajado durante años, trabajaba para una contrata de astillero. He tenido épocas en los astilleros que he seguido trabajando y he tenido épocas en los extilleros, ¿no? Pero bueno. Y una pregunta, ¿por qué el metal es tan combativo? El metal era combativo porque tenía una serie de gente que evidentemente entendían qué es lo que tenía que ser el sindicalismo, ¿no? El sindicalismo tiene que ser reivindicativo. El sindicalismo no puede ser una organización solamente de pacto. No, de pacto. Es decir, uno puede llegar al empresario y que el empresario te diga, oye, mira, creo que ha subido un 2% de todo el mundo. Sí, vale, un 2%. Evidente, vivimos en unos momentos donde el IPC de este país, teóricamente el real, ha subido, se calcula que va a subir para el año 2022 un 8,5%. Bueno, no es real, pero bueno, que supongamos. Hay trabajadores que van a aceptar que en vez del 8,5% se le suma un 2 o un 3, por lo cual va a tener una pérdida de poder adquisitivo. Si eso continúa durante unos años, es evidente que cuando pasen 10 años, el poder adquisitivo de los trabajadores ha bajado un 10, un 15 o un 20%. La clase trabajadora tiene el mismo derecho que los demás a poder adquirir los alimentos o la vivienda o el calzado de la ropa que necesita él y su familia. ¿Por qué no? Los empresarios, evidentemente, estamos viviendo unos momentos muy peligrosos porque el capitalismo está descubriendo en este país que puede, que puede, sin ninguna oposición, tener precios europeos para salarios españoles. Y eso es lo que no se puede conseguir. Es decir, España tiene unos salarios que no sé la media cual puede ser, pero puede ser, pongamos 1.400, 1.500 euros, cuando hay... ¿Y 4.800? La media, la media. ¿Eh? Cuando hay 2, 3 o 4 millones de personas que no pasan de los 900 euros. Directamente, a los precios que se está vendiendo, es imposible que esas familias puedan llegar a final 1. Es imposible. Es decir, empiezan el mes sabiendo que no van a quedar. ¿Sí? Y eso tiene que tener una solución. Este país, yo creo que es lo suficientemente rico para que esas necesidades estén cubiertas, ¿no? Sobre todo en la población infantil. Sobre todo en la población infantil. Porque los, bueno, los adultos somos los adultos y podemos o no podemos. Pero hay una población que está en un estado de precariedad. Y son los niños y los jóvenes, ¿no? ¿Y eso te hace llevar? Porque, ¿cómo llegas a este país? Yo llego a ser este por medio de los grupos de afinidad narcosindicalista. Yo estaba en un grupo de afinidad narcosindicalista. Y en un momento determinado, en la historia de este país, pues, se legalizan, después de la transición de la muerte del dictador, se legalizan los sindicatos. Y mucha gente que había en los grupos de afinidad narcosindicalista, como había grupos de afinidad turquistas y turquistas y demás, pasamos a la CMT. Habíamos a la CMT del año 78, creo, o a primeros del séptimo año. Y después de, una vez afiliado, se produce el quinto congreso de la CMT, en Madrid, en la Casa de Campos, si no recuerdo mal, y muchos astros había en el teatro de la Comedia Creo. Pasamos a la CMT y en el quinto congreso, toda una serie de compañeros que no estaban de acuerdo con la línea, que se marca en ese quinto congreso, nos salimos de la CMT y creamos una CMT paralela. ¿La CMT? Que es lo que es la CMT hoy, ¿no? Es una sentencia del Tribunal Supremo, un conflicto que duraba cinco años, el Tribunal Supremo nos obligó a que no podíamos utilizar las siglas de la CMT, y tuvimos que adoptar las siglas de CMT, que es la Confederación Nacional de la CMT General del Trabajo. Y los compañeros de la CMT, pues son la Confederación Nacional del Trabajo, se fundó en 1910. Rafa. Sabemos que, junto a otros compañeros, formaste parte de la ocupación del edificio de aquí de Alfonso José. Sí. Cuéntanos. Bueno, la organización en Sevilla decidió en un momento determinado, que como no teníamos locales sindicales, bueno, y había patrimonio, que era del Ministerio, porque el Ministerio era lo mismo, el Ministerio de Trabajo, había locales que eran sindicales que habían pertenecido a los antiguos sindicatos verticales. Decidimos en un momento determinado ocupar un local, sabíamos que este de la calle Alfonso José estaba prácticamente abandonado, y con la anuencia de todos los compañeros, pues... ¿Y qué recuerda de ese día? Bueno, pues vinimos... ¿Tención? No. No. Tampoco era... Tampoco era un momento de tensión, porque sabíamos que seguramente, seguramente, lo más que podía pasar viviera la policía, nos desaludara. Pero bueno, a esas cosas ya estábamos acostumbrados. No era la primera vez que la policía venía, nos detenía o nos desaludaba. ¿Y cómo transcurre aquello? Aquello transcurre de la manera más sencilla del mundo. Llegamos una serie de compañeros, ponemos unas escaleras, saltamos por los balcones, y entramos, y nos quedamos esa noche aquí a dormir. Al día siguiente, creo que era el 1 de mayo, y pasó una manifestación de la incorporación en el carro del trabajo por aquí, y salimos al balcón diciendo a los compañeros que estaba ocupado y que hasta que no tuviera la misma respuesta a esa distancia, porque de la administración, se diríamos, ¿cuándo no? Que esa foto que yo veo que todavía hay ahí para... Sí, hay fotos... ...fotos de esa ocupación, sí. Esto era, bueno, se podría imaginar esa noche, pasamos aquí, reambulando, reambulando por la casa y tal, pero bueno, contarle que tuviéramos un local sindicato, una distancia donde poder desarrollar un trabajo, todo valía. Pues sí. Bueno, y tuviste que arreglar todo esto entonces, ¿no? Sí, llegamos, después de un tiempo por la ocupación, llegamos a un acuerdo con el ministerio, y decidieron que iban a reformar el local, porque estaba, ya te digo, estaba, había estado ocupado por varias instancias de la administración, antiguamente, y... iban a reformar el local, y nos lo iban a ceder en... en uso durante 50 años. Ah, ¿estamos en ese tiempo? Y estamos todavía en el tiempo de los 50 años. ¿A los 50 años nos lo hicieron? Teóricamente, no lo han inventado, hoy tenemos una solución con el Ministerio de Trabajo, para que se nos sea a otro local, como hemos dicho, con promiscionismo este, que nos sufren todo durante el tiempo que haga falta, porque teóricamente es propiedad del Ministerio de Trabajo, de todo el edificio, que es propiedad de todos los trabajos. Bueno, podríamos irnos, quedarnos de boda, nos vamos, y volvemos a ocuparnos. Sí. Por otros 50 años. A mi mejor era más mayor, pero no, viste, estar en su vida, que es lo que era. Entonces, nos dan miedo, los paros, que podrían haber esperado... No, no, yo he vivido situaciones, muy peligrosas, no es por darme la demanda, porque no, porque no, 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 y he vivido situaciones, mucho más peligrosas, que sí. No he aguantado, pero muy, muy peligrosas. ¿Has ido al palataje? No, yo he sido un hombre, puedo decir, que en ese aspecto de suerte, está capaz de alguna hostia, o algún pago, pero no, nada más. ¿Por parte de las autoridades? Sí, sí, por parte de nuestros amigos socialistas, pero ahí cuando nos mandaban a la policía, cada vez a los años, de los filmes, pero, son cosas que te encuentras en la vida, y las tienen que asumir. Bueno, Rafa, ¿y cómo ves tú ahora mismo, algo, en cuanto a las luchas sociales y sindicales, lo ves tú comprometido? Espera, hay una, hay una parte de la autoridad que está comprometida, siempre, siempre así, y hay otra parte de la juventud, que lo que quiere vivir, ser feliz, y pasa ahorita, ¿no? Pero, eso son cosas inevitables. La verdad es que las necesidades de hoy en día, que los jóvenes tienen, no eran las que queríamos nosotros cuando eran jóvenes. Entonces, también hay que asumir, que cada generación, se va adaptando, y busca su lugar en la sociedad, de la forma que cree, que mejor lo pueda hacer. ¿Pero en ese aspecto eres positivo? Yo siempre soy positivo, yo, yo sé que, llegará el momento, si, cuando el agua llega al cuello, uno tiene que sacar la cabeza. Eso hace, siempre ha sido así. Y, si el agua le llegara a los jóvenes al cuello, sacará la cabeza, y, por su derecho, y por encontrar su sitio de la salud. Eso esperamos. Hay una pregunta más, porque, tú estás jubilado, ¿verdad? Si. Sin embargo, sigue dando vueltas por aquí, por el sindicato. Yo. De hecho, no nos pague, que quieres con vosotros. Yo, sabéis que, si, la organización, o una cinta, cualquier cosa, de que el religión pueda maderme, voy a venir. Pero, tú ya no estás en el mercado. No. Tú haces una función aquí, muy importante. Dinos qué función, cómo llegas tú a aprender, a, a arreglar con los ordenadores, a... Porque, yo soy una persona, de por sí, que me ha gustado siempre leer mucho. A mí, de joven, yo salí del colegio con 14 años. De la época que no se salía del colegio, se salía para trabajar. Yo salí con 14 años, pero, a mí leer siempre me ha gustado mucho, y he leído mucho. Por suerte, por suerte, he leído muchísimo, muchísimo. Y, el tema de los ordenadores, es un tema que me gusta, porque, cuando estuve, yo estuve un año, en Alemania, trabajando, y, la primera vez que fui al banco, a tomar en Alemania, y venía con un compañero, que sabía alemán, y traducía, si necesitas cualquier cosa, y vi un armario enorme, en medio del banco, vi un armario enorme, y, le pregunté qué era, el compañero, que era, un ordenador. Ah, sí, pero, no era, no, no tengamos la idea, de los ordenadores, que hay hoy en día, no, sino, el armario, el servidor, en el sentido, el de que, la tecnología, se, se organizó, para que funcionaran los ordenadores, donde, los funcionarios, eh, los trabajadores del banco, metían una ficha, troquelar, no sé si alguien es conocido, era un cartoncito, troquelar, con una feria de agujeritos, y eso, bueno, no, 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 era una especie de cartón, era una especie de cartón, y, llevamos unos troqueles, unos agujeros, y, el agujero, no, agujeros, ¿no? Y, esa ficha, se metía en el ordenador, y, eh, le decía, le decía, al trabajador del banco, quien era, la persona, eh, que representaba esa ficha, y, lo que tenía que lograr, y, me quedé con la idea, y, me gustó, a partir de ahí, empecé a leer sobre cosas, sobre tecnología, ordenadores y demás, y poco a poco, ir aprendiendo, como yo no tenía dinero, para pagar, cada vez que estropeaba el ordenador, pues, me dije, Rafael, tienes que aprender, entonces, fui, fui aprendiendo, y, y, y sigo leyendo, eh, la casa, gracias a ti, nos tiene los ordenadores, perfectísimos, claro. sí, porque, que quede, bueno, ya la deja, la deja clara mi compañera, y, que es totalmente altruista, viene todos los miércoles, cada vez que lo necesitamos, y, en cuanto a la tecnología, nos lo tiene todo, el mantenimiento, el mantenimiento, el mantenimiento, lo lleva rato a moda. Eh, la semana pasada, el sábado pasado, estuvimos con, Lola Llorera, y hay una frase, que a mí me llamó mucho la atención de ella, es que, hay que, hay que, mirar más, por la militancia, que simplemente ser afiliado. ¿Tú qué dices a esto? Yo soy, de la misma opinión, hay que mirar, por la militancia, pero, evidente, que la militancia, va cumpliendo una edad, si tú no tienes, creen al sindicato, que la convenza, les tienen que, hacer algo, para que, para ir mejorando, las condiciones de los trabajadores, es que, en un momento, en que, la militancia, que viene, va a desaparecer. O sea, es importante, que los que están ahora afiliados, empiecen a militar, de verdad, empiecen a moverse, no simplemente ser, unos afiliados, que le han pasado, que no vienen a la, a la, a la manifestación, a la manifestación, a la concentración, sí. Pero, precisamente, hemos estado hablando, hace un rato de eso, estamos en, viviendo otra era, otra época, también viene, es verdad, que los niños, hoy están muy acomodados, y, familiarmente, lo tienen todo, y, sí, pero yo me refiero, a los afiliados, que ya están, en el sindicato, los que ya se han afiliado, porque hay gente, joven, que no se afilia, a ninguna parte, están acomodados, pero los que se afilian, ya, es porque están trabajando, y saben, que necesitan un sindicato, que los dispare, sin embargo, se quedan en sus casas, esperando, en sus casas, es que son delegados, pero, eso es lo que vamos a hacer, Rafa, realmente, solamente, es que, esto tiene que ser conocido, toda, toda la vida, es decir, nosotros tenemos que transmitir, el conocimiento, ellos, que nosotros sabemos, y saben, que yo soy una persona, que si le tengo que enseñar, a alguien algo, eh, lo enseño, no, yo creo que el conocimiento, hay que ir, pasarlo a otras generaciones, y, pero bueno, también, tenemos que contar, que esta, esta generación, la humanidad, están adquiriendo, una forma, de vivir, y de actuar, que nosotros, no la hemos conocido, entende, no, y hay un convencimiento, general, en la sociedad, en la sociedad española, de que, los sindicatos, o los partidos políticos, son, todos unos vendidos, son, todos unos sinvergüenzas, unos chorizos, y demás, bueno, ustedes, claro, eso es lo que pasa, cuando se generaliza, se mete el mismo saco, y eso no es real, no, yo conozco aquí, compañeros, que llevan, como un caso, Cecilio Borselló, un tío sacrificado, lleva, montones de años, de los más antiguos, en Sevilla, del accidente, quizá, y, casi, casi, estoy seguro que sí, eh, que lleva, certificado, lleva haciendo una labor, que a veces, muchos no lo notan, pero que es una labor, que es un, poner un granito de arena, todos los días, todos los días, todos los días, de su vida, y, y yo, cuando alguien dice, que, todos los sindicalistas, en el caso, uno, porque, claro, que lo, hay, o lo haremos, pues sí, pero que, también, y ese, conocimiento, y ese, conocimiento, que hay que, practicarlo, en el caso, con uno, igual, y, y, luego, nosotras, en CDT, estamos muy contentos, porque, lo que tú dices, nos dan, los conocimientos, y herramientas, para defendernos, y, bueno, estás tú, que está Antonio, que está arriba, que también, viene el hombre jubilado, mirando por esa biblioteca, de memoria histórica, y, bueno, tenemos una serie de compañeros, maravillosos, y tenemos una asesoría jurídica, y tenemos, hay una, una compañera, que es Mónica, que es un laboral incumitable, que está siempre, se ha jurado de trabajo, y, tenemos a Miguel, y tenemos a Enrique, y tenemos a dos, una serie de gente, que siguen, trabajando, luchando, eh, porque las condiciones, de los trabajadores de este país, se han trabajado, pues sí, pues muchísimas gracias, que quede claro, que, tu mejor arma, es la información, y la información, siempre, leer, tener, y conocer, todo lo que puedas conocer, la cultura, no ocupa ningún lugar, no ocupa, ningún gesto del cerebro, que te vaya, la quita de otras cosas, pues nada, encantado de, haber podido venir, haber podido, echarlo bien con vosotras, y que, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por estar aquí, ya sabéis, que lo que necesitáis, como siempre, para que no sea dinero, eh, muy bien, muy bien, gracias a vosotras, y a vosotras, eh, estén, y a vosotras, que nosotras, que nosotras, que nosotras, ¡Gracias!